Hoy es 14 de abril del 2019 y son ahora las 6.11 minutos de la mañana y es del fragmento 32. ¿Cómo titilan las estrellas en este alba? Son las 5 y desayunan en el patio del albergue. Está fresco. Ayer sucedió lo de encontrarme el teléfono móvil de Noelia en el interior de mi mochila. Noelia estaba en una cama alejada de la mía por 3 o 4 metros. María, la barcelonesa, enfrente. Pero cuando a la tarde-noche regreso al albergue y subo por la chaqueta, me da por preparar la mochila para tenerla lista esta mañana. Y al fondo, bajo la funda del saco, me lo encuentro. María dijo que me quedé lívida y que inmediatamente se le vino a la cabeza lo de la acusación del robo que terminó dando origen a la gallina o gallo de la leyenda de Santo Domingo de la Calzada. Lo cierto es que me sentí muy mal en ese momento. Los teléfonos móviles no vuelan, pero admití la posibilidad incluso de que estuviera ahí desde el albergue anterior. Mi compañero del bur borranero se había movido y había dado muchas vueltas. Fue lo primero que pensé y me fui con el teléfono, como si quemara, directo a entregárselo al hospitalero. En su despacho me encontré un grupo reunido. Wolf le daba energía a Elaine en el hombro en ese momento. Le interrumpí visiblemente alterada y le conté lo que había sucedido. Escuché risas, escuché unas risas. Levanté los ojos y las risas procedían de las dos amigas, las chicas que había visto en el bur borranero. Dije lo que tenía que decir y me fui. Luego se acercó a mi Noelia. Nos reímos, me dijo, porque el móvil era mío. Me había desaparecido a mí. Subí a hablar aquí por la tarde y lo dejé sobre la cama. Entonces no me quedó ninguna duda. Si yo lo había encontrado dentro de la mochila fue porque alguien, quien fuera, lo metió ahí. Traté de no elucubrar. Ni raíces cúbicas ni motivaciones. Pero el instinto me decía que en cuanto primero me separara del ambiente que no era benéfico, mejor para mí, menos problemas. Navarra le quitó importancia. Para él los teléfonos sí que deben volar. Me dolió de nuevo su actitud. Tendía lo mismo. A no escuchar a las homo sapiens que solo necesitan un desahogo. De todas formas, a él solo le interesa su ombligo. Tengo un sueño. Esconclo. No voy a entrar en detalles. Suciedad en el gallinero. Muerte atroz y un pollito. Y yo no quería limpiar aquello. En mi sueño creo que aparece el albergue. Es aún de noche y sigo en el patio. He sentido Navarra desesperado. Date la vuelta, que roncas como un oso. Sé que a su voz me despierta en la madrugada. No sé a quién se lo dice, pero nos ha hecho abrir los ojos a muchos. Me levanto al baño y lo acaricio. Trato de tranquilizarlo y pienso en silencio. Por favor, por favor, ahora no cierres la puerta. Aprendamos a ser los segundos, los terceros, los últimos. Tal vez la más profunda enseñanza que da el roce con las cosas reales que deja en nosotros esa temporada de abrazamiento al vivir, conforme vamos de los 20 a los 30, es que la vida merece la pena vivirse, aunque no seamos grandes hombres. Ya me he calzado las deportivas y escribo esa cita de Ortega y Gasset en una hoja que arranco. A continuación le pido a Navarra que reflexione sobre el esquema de sentimientos, cogniciones y conductas al que le habíamos estado dando vueltas la tarde anterior, hasta que todo le quedó claro y a mí me hizo tenerlo bastante claro con él. Sé que es un hombre profundamente inteligente, que se aprovecha de todos los conocimientos que se le brindan, que no los acepta y asume sin más, que le gusta darle a eso un nuevo orden dentro suyo. Le señalo algunos puntos sobre los que debe trabajar. Hablan de la relación entre él y su padre, de la necesidad de que el padre reconozca y valore la inteligencia del hijo, de que esto no tiene por qué ser así de cartesiano. Puede que sean seres que pertenezcan a mundos que no están en sintonía. Quiero tratar de enseñarle a encajar los hechos y el hecho principal de que el amor paterno filial nunca fue una condición sine qua non para su propio reconocimiento, que todo puede cuestionarse, que es necesario que sea así. Todavía no ha sacado la cabeza de su saco cuando le pongo la nota con la cita de Ortega en las manos y me despido de él. Lo hago con mucha ternura, pero le hablo de tareas. De él depende trabajar en sí mismo durante su camino o no. Cerca de las ocho ya han dado unos siete kilómetros. He venido caminando desde la salida de Mansilla de las Mulas, pasado el puente con uno de Cuenca, Vitorino y con José de Santiago. Con este coincidió que nos pusimos a hablar y de repente el que dice ya decía yo que me sonaba tu pelo. Nos habíamos conocido en los campamentos de Fadenga, en aquellas pésimas vacaciones. No me importó que me reconociera. Por aquel entonces yo solo sabía viajar con un baúl. Es cierto, una vez hice un camino de Santiago con un baúl, ya lo sabes. El baúl provocaba la hilaridad y los comentarios de todos. A mí eso me importaba poco o nada. La que cargaba con el baúl era yo y la que estaba aprendiendo de la experiencia era yo. Pero desde luego no era de esas... Pero desde luego no era de las que encestaba miguitas en la boca de algún paralítico cerebral. Yo podía evidenciar un problema con mis apegos, pero problemas allí teníamos todos. Mientras caminábamos, hablábamos de motivaciones y de sus experiencias con los hospitaleros del camino. En Rave de las Calzadas conocieron a una francesa que les hizo meter las bolsas, que les hizo meter las mochilas en bolsas de basura. A Vitorino los suyos le habían tomado por loco por querer hacer el camino. Sin embargo, su jefe le había concedido encantado el permiso porque era católico y la visión de la gran mayoría de la gente que la gran mayoría de la gente tiene del camino es esa, como de algo muy religioso. Lo cual no digo que no sea así. Solo que somos muy diversos los que nos unimos al flujo del camino y cada uno incorporamos a él eso que somos y que solo somos nosotros. En Villamoros de Mansilla, con la excusa de tomarme un café, les dejé ir hacia adelante. Pero puede que eso fuera en Puente Villarente. Era un bar a mano derecha. Tenía notas musicales en la puerta. Esos son los signos de Abril de Sabán. Aunque pasado seguro Villarente en un crucero de los versos aureos de Pitagóricos, una nota para Navarra. Considera y distingue. Considera y reflexiona en cada caso. Y como auriga del carro del alma, toma solo la espléndida razón. Muchos besos. Desde entonces he venido en compañía de María, la barcelonesa. Según iba acercándome a ella, me di cuenta de que el color malva de su chaqueta me sugería que debía quedarme y andar con ella. María tiene un ojo de tigre que le regaló un chileno. Entramos en este chino, ya en León. Ella no pudo tomarse nada antes. Solo lo que llevaba previsoramente en la mochila y que compartió conmigo algo de fruta porque todo era aridez y polígonos industriales. Y si pasamos por cerca de algún pueblo lo hicimos por el exterior. No recuerdo Arcahueja. María me animaba a irme a mi paso. El suyo era mortificante. Solo que según estábamos juntas yo había encontrado el motivo por el que debía quedarme con ella. María era un ser humano que vivía su espiritualidad de una forma muy especial. Siempre con los suyos a cuestas en conversaciones con ellos para comprenderlos mejor. Podía recordarse los determinado color en el camino o una campanilla o aquella imagen de un santo. Hablamos de sus raíces, su historia y su vida actual. Le corté algunas flores azules como estas para las que pido celefán en la barra para no olvidarme de este instante y las dejé sujetas por una piedra en mitad de la tierra. Ella no dijo nada pero me contó que le costaba entender cómo el joven americano el que terminó por sobrepasarnos daba patadas a los protes nuevos que nacían de los árboles. A mí pensando en su dulce faz se me hacía de difícil digestión también. Hubo un encuentro con Edgar, el brasileño a quien no veía desde la salida de Nájera y con un compatriota suyo, Lluberto. Antes de cruzar el puente Castro sobre el río Torío hubo otro encuentro con otro brasileño jovencísimo que trataba de entablar conversación acerca de la obra que llevaba consigo y que no era otra que el diario de un mago. María se queda con el arcano 19 el sol cosa de la que me alegro enormemente y a ella le cuento después de que me hable de su poema Parlen de Tu de Miquel, Martí y Paul cómo comenzó mi juego. María la barcelonesa quiso saber cuál era la carta que había elegido el hermano de Laura el arcano 20 el juicio. Pero cuando iba a explicarle su significado pasó una barra por delante del chino en el que nos encontrábamos. Traía un ramillete de flores azules en el pecho y sonriente se nos unió. Poco después también lo hizo el americano el de la indumentaria de Safari y de nuevo se pusieron a conversar en inglés. María y yo los dejamos y nos fuimos en busca del albergue. Dimos con el de las carvajalas. Posiblemente María esperase que nos fuéramos juntas a comer pero yo sentía en mi pecho las ansias de libertad y no la invité a acompañarme cuando me iba. Dí con la calle de la zabachería en el barrio húmedo y en ella con el bar La Alpargata. Recibí una llamada de Navarra que se cortó. Se la devuelvo. Está fuera de cobertura así que le escribo unas indicaciones y Navarra no tarda en llegar con una sonrisa deslumbrante. Él y yo teníamos pendiente hablar de la mortificación. Yo al andar con la barcelonesa me había mortificado por sumarme a un paso que nada tenía que ver con el mío. No tuvo consecuencias en el ánimo al contrario solo en la espalda en forma de dolor punzante una molestia aguda que todavía permanecía pero la mortificación a la que se refería Navarra era la mortificación cristiana del camino de Escribá de Balaguer. Navarra se había formado en un colegio del Opus Dei. Fragmento 33 Navarra y yo comimos fabada asturiana de primero y de segundo carne asada con un flan de café de postre. Luego, cogida paseando de su brazo buscamos otro lugar para tomarnos el café el paza zavache donde vivo un instante maravillosamente especial. Se trató de un dulce beso el beso más dulce y más tierno en el que me haya encontrado. El sol que María había puesto en juego me abrazaba. Recuerdo que el actor Juanjo Putscorvé pasó por la calle en ese momento y se quedó mirando nuestro beso porque yo me aparté en ese segundo y cuando giré mi cabeza hacia el ventanal coincidí con su mirada. Sara Marshall una peregrina conocida suya pasa también por la calle minutos después y Navarra la invita a unírsenos. Estamos hablando de los indios nativos americanos del estado de Oío del que ella es oriunda. Vemos fotografías a Sara no le importará enviarme alguna. Yo identifico con facilidad muchos lugares lo reconozco por todos ellos hemos pasado. Sara anda tras la pista de un local. No sé cuántas personas están vinculadas al proyecto pero se trata de un nuevo albergue en Compostela. Son las cuatro y media cuando por fin me decido a salir a la calle para llamar a mi hora. Ella está sobrepasada por su vida y llora y llora y no sé si deseo consolarla aunque lo intento. Hay tan poco que hacer desde su perspectiva pero lo que mi hora me cuenta luego me amarga el café. Laura no pudo resistirse y ha utilizado una información que yo le proporcioné para hacerle daño a su hija sin que me diara una provocación. Laura me había dado su palabra de no hacerlo y me siento decepcionada porque sé que ya no volvería a confiar en ella. Ya es sola en la plaza de la catedral sentada en el mismo banco que dos viejos que hablan del tiempo que está como marzo dice uno el tiempo está como la gente dice el otro el tiempo tiene temperamento dije yo me han mirado y se han mirado y luego han decidido que se iban he vuelto a encontrarme con Edgar y con Lluberto este último estaba cambiado lo dejo de pensar en ese beso que he dado y que me ha llenado todo es mi dulzura lo que le atrae y a mí lo fácil que me resulta manifestarla con él dice que cuando dice que podría enamorarse de mí se refiere a eso es exacto lo que pensaba respecto a él y al sexo dice que si a María se le acabase la ternura regresaría a ser un hombre sin sentimientos he visitado San Isidoro y la catedral con patro regresábamos al albergue y él la conocía nos fuimos juntas las dos y nos despedimos de Sara y también de él pero cuando nosotras vamos a entrar en la catedral de ella sale en la barra Pablo y Jeén yo llevaba flores blancas en mis manos las recogí de una puerta y estaban y eran muy perfumadas luego estoy con Elena en la sacristía doblando la calle del albergue hacia abajo a la derecha de esa esquina en esa esquina el dueño se llama Marcelino vinos tapas muchas risas y cortesía también nos acompaña César a quien acabamos de conocer César se nos aproximó preguntándonos por Guzmán el bueno había llegado el día anterior a León y había estado toda la noche de fiesta nos contó lo de la estatua de los ríos su significado se prendió un porro le di tres caladas ellos hablaron del secreto de Ronda Bain de la energía positiva de la fuerza y el poder de la atracción se notaba que César se sentía atraído por mí pese a su juventud al final decidió no irse a la virgen del camino como tenía previsto y quería que mañana el encuentro volviera a repetirse Elena y yo le desengañamos Elena estaba leyendo a Murakami sauce ciego mujer dormida imposible no acordarme entonces de Abril de Saban del día en que me llamó desde el retiro para decirme que Murakami le parecía lindo porque yo le había hecho llegar un libro suyo el día que volvíamos a hablar del respeto unos peregrinos como si hubiera algo como si hubiera algo al quien allí estamos reunidos para asistir a la misa de las Carvajalas que es cantada y bellísima todos olores y yo sumando mi voz que nacía con placer Navarra como decaído en una crisis adolescente le ha tenido que abrazar el muchacho nuevo que se nos ha unido César porque Navarra parecía muy emocionado y el otro era afectuoso yo esto lo observo sin poder dar crédito desde el banco de atrás minutos antes Navarra parecía tan feliz como todos para María la barcelonesa León y quizá más el ambiente que se respiraba en el albergue mismo con los hospitaleros y las relaciones que ahí estableció supuso un paso importante en la peregrinación de hecho este verano iba a regresar ella misma aquí para realizar la labor de la hospitalidad y luego continuar su camino al Finisterre dado que pocos kilómetros antes de Santiago va a sufrir un accidente en una ducha motivo que le hizo renunciar a caminar casi un centenar de kilómetros más como esperaba María estaba dormida cuando yo llegué y fue cariñosísima conmigo me desperté al lado de María ella me aseguró que mi ronquido era muy leve en el albergue de las Carvajalas los dormitorios no son mistos espontáneamente sin esperarlo tras el desayuno escribía sentada en la calle Navarra asomó por la puerta mal encarado Navarra a veces se levantaba indignado contra el resto de los peregrinos los que roncaban o hacían ruido eran las siete y media cuando leía su pensamiento budista y el correspondiente fragmento de evangelio nos encontrábamos en la cafetería velarde donde había cargadores para los teléfonos móviles yo le había ido siguiendo por las calles en silencio luego nos perdimos durante un buen rato de las flechas del camino ahora no perdón apenas apenas nos detenemos frente a la espectacular fachada plateresca del hoy parador nacional San Marcos que en época medieval fue uno de los dos grandes hospitales de León junto con el de San Antonio en cargo de los reyes católicos y obra de Juan Orozco llegó a tener por convidado insignia nuestro Francisco de Quevedo cuando tuvo por función la de cárcel Anguita Jaén cuenta que desde finales del siglo XII la institución había pertenecido a los caballeros de la Orden de Santiago convirtiéndose en el siglo XVI en su casa principal aquí simbólicamente podemos realizar el camino de Santiago a través de los medañones brullidos sobre el piso cruzamos el Bernesga por el puente de San Marcos en sillería de piedra arenisca de 130 metros de largo vamos en dirección a trabajo del camino yo pasé a adoptar una modalidad de expresión de inusitado silencio que era un acecho una de las experiencias que se pueden probar trataba de sincronizar mis pasos guiándome por el ruido de él que era el paso de sus botas sobre el firme del camino sin embargo mis pies pisaban con mucho cuidado para no hacer ruido algo trabajoso de lograr en lo que me sumí muy concentrada más pendiente de mi sombra de que quedase oculta tras la suya que de ninguna otra cosa nos detuvimos de pronto porque él necesitaba un estanco como ya no hablo me sirvo del cuadernillo para explicarle lo que sigue entrado en un sigilo mágico me da mucho placer la mente no viene si sigo así camina el espíritu ¿conoces el mito de Orfeo? un mito es una historia que nunca ha sucedido pero que siempre sucede Orfeo era un místico era músico y tocaba una lira si me dejas trato de contarte el mito solo con expresión corporal tú eres un niño yo soy un mimo déjale que jode ella se llama Eury dice Apolo también tiene esa lira cuando Orfeo toca es la magia y todo el que le escucha se siente presa de un encantamiento ese es el punto de partida de la historia es el día de la boda un sigilo mágico siempre es previo a cualquier acto mágico pero no siempre puedo entrar en ello sucede en la virgen del camino se encontraban los apóstoles de Subirats no nos detuvimos que él no iba a ser el hombre de mi vida me tenía convencida en ese trecho haciéndome sentir tan fuera de lugar aún así estaba decidida a disfrutar de la experiencia todavía no hemos entrado en las penumbras de esta jornada en Valverde de la Virgen tampoco nos detuvimos lo hacemos en San Miguel del Camino desde donde le escribo a Abril de Sabán el siguiente mensaje salgo caminando detrás de él por León y sincronizo mis pisadas con las suyas y cuando el camino se hace tierra y silencio cierro los ojos y vuelo puedo confiar en el sentido de mi oído para andar ayer fue genial pero hoy alguien cada vez se desconcierta más con mi forma de ser estoy comiéndome una empanadilla con una napolitana y un refresco cuando Jane se detiene con nosotros ellos se relacionan en inglés yo las escucho y algo entiendo además comienza a experimentar atracción por el especial cristal que la australiana hace colgar de su cuello como una bombilla eso hizo que Jane me gustara más pero entendería ella mi perorata Jane que me ponía algo celosa había perdido momentáneamente a su compañero Pablo habían hablado por teléfono de verse más adelante ahí llega entonces Isabel la madrileña a la que reconozco el trayecto a Zubiri dimos luego con todos los lamentos de él dimos con un sol mucho más agotador que en jornadas anteriores dimos con villadangos del páramo porque eso fue una cosa que él misteriosamente había decidido el día anterior al llegar a la niña que se había caído y lloraba Navarra presintió que yo había apurado el paso para detenerme como hice con la chiquilla cuya abuela poco comprensiva e inconsciente llamaba tonta en un tono enfadado porque el enunciado que condena penetra así en nuestras mentes no eres tonta le dije arrodillada a sus pies cubriendo con la mano izquierda el rasguño leve eres preciosa te duele a lo que la niña como encantada por el instante dijo que no y aceptó darme un beso la niña se llamaba Sara y a la abuela ni palabra le dije los ojos de Navarra como salidos de las cuencas entonces quiso hablar de la conciencia a Navarra le gustaba hablar de temas trascendentes y quizá fui ahí cuando descubrí que a pesar de que me encantaba como amigo existía una tendencia en él a complicar las cosas en exceso si hace calor soporta el calor da por sentado el calor no te quejes de lo que no tiene remedio no luches contra ello procura sentirte mejor haz por sentirte mejor por sobreponerte que dijo Russell que era la inteligencia pero el que dijo no sé que voy a escribir hoy del camino el camino no tiene nada para contar nunca desfalleces María me da la sensación de que eres sobrehumana yo le había regalado la primera de las plumas convencida de que un indio que ocupa un cuerpo que ocupa un niño que ocupa un peregrino no decía gran cosa de sí mismo si no tenía una pluma como esa de cigüeña creímos que sí en todo caso fue solo la primera de las plumas con las que Navarra iba a componerse un tocado las demás las fue encontrando él y el día que nada tenía que contar se detuvo para nosotros en otro banco del camino te confieso María que ayer me impresionaste no había visto nada tan feliz desde la comunión de mis sobrinas eras igual que una niña igual que ellas aquel día era por ti le dije pero él no podía creerme andamos luego por un tramo más agradable donde algún frescor breve se halla y así hasta llegar a San Martín del Camino era demasiado el calor la ducha apenas adelgó nada no había puertas en los baños quiero decir en el área de los lavabos me miré al espejo mis ojeras seguían siendo profundas y azuladas qué tercas o qué terca la enfermedad regresé a la habitación en busca de alguna prenda más para lavarla era necesario aprovechar el buen tiempo estaba él dentro salí en panle al patio donde le había dejado con la llave dormía desnudo se cubría con una manta era uno con la música los ojos cerrados sin duda despierto soñaba soñar se le daba bien ya me iba no pensaba tocarlo y yo que estaba esperando por mi hada eso me turba voy hacia él y me arrodillo a su lado el beso que nos damos me envuelve el cabello mojado se liberó de la gamuza de la toalla la ropa me la quitó él absorta por sus labios las sensaciones se hicieron girar la habitación sentí resquicios de mí como conciencia que se nubla el olvido adentrándose era yo en sus manos y algo que amenazaba suceder en su mirada esperó un momento y se levantó no quiero que nadie pueda verte así cerró la puerta con llave y luego dijo quiero que me montes y luego que dijo eso lo monté y maldita mente lo sentí primero sentí que maldita mente luego supe que lo sentí que eso me salvaba pero eso fue después de que él dijera no puedo pensar más en monstruos perdona me levantó lo justo y se sacó su falo de mí con el rostro herido como quien se equivocó con la paloma equivocada o yo estuve demasiado emocional y eso hizo lo frágil y el camino sana todo era levedad y lo profundo del aire me derrumbé en besos sobre sus mejillas y mi voz se hizo susurro tierno en el tiempo para ser los ecos de su alma durante minutos ambos musitábamos acariciándonos eres especial eres muy muy especial y eso era verlo sentido lo verdaderamente maternal lo nutricio que surge al rescate del océano urobórico del amor de ese mar mítico con la única vocación de aliviar no sé te ha pasado alguna vez que te recuperabas a ti mismo que aquello que pensabas que no tenía remedio tus fibras eran capaces de conmoverse porque si sentir yo y la droga habíamos sentido como una sinergia imposible sin ella pero solo yo no y ahí estuve me miré al espejo otra vez su barba había dejado feas marcas de rojeces en mi cara no volví a ducharme me agradaba su olor en mí me arreglé el pelo casi se había secado salgo al exterior son cerca de las 6 de la tarde pero un sol deslumbrante embriaga esa carretera lo veo todo como si temblara como un espejismo y le digo que ya no lavaré la ropa temo no ir a tener fuerzas que no se seque hazlo me aseguró él que escribió y parecía satisfecho en una hora la tendrás lista por cierto hoy estás de guapo subido le sonreí me sentía ingrávida y pavorosamente feliz pero un momento ¿te acuerdas que te dije en lo broño que su letra era la de un niño ¿verdad? pues lo era un Peter Pan y de los crueles que agarró esta campanilla al vuelo y en vez de chuparse el dedo se metió sus pies y piernas en la boca para luego tirar de las alas que eran por supuesto del mismo polvo que el de las mariposas sin tacto o puede mucho peor o puede que mucho peor sin sentimientos si sé que solo son ocho kilómetros me habría ido a hospital de Aúrpico dijo y me las arrancó no lo dudes a su hada a mi niña yo toda una hazaña Ismael Serrano prende la luz y la luz se hizo ¿te imaginas ahora cómo iba a pegarmelas? si su destino esquivo quedó unido por aquella bolita perdida a una plaza gallega su destino elegido lo realizó él en este punto del camino así que se las arreglase si es que podía con el pasado dolor de mis escamas Navarra fragmento 35 Navarra como yo misma había visto a Pablo y a Jane que habían hecho una parada en nuestro albergue para proseguir luego hasta hospital de Aúrpico pero solo yo había visto a Jane sentada a horcajadas de su pareja de cabellos blancos creo que porque Jane había decidido despejar mis dudas Pablo me dirá que estuvo con Jorge el de Roncesvalles el que se quedó con el arcano del ermitaño le escribo un mensaje a Jorge para comunicarle sus recuerdos y los míos Jorge me responde de inmediato me decía que el viernes había llegado a León pero que había tenido que regresar a Asturias a causa del paro que le hacía fichar durante dos semanas seguidas nos enviaba un abrazo a los dos y me pedía que lo avisara cuando yo terminase mi camino para saber que hay gente que lo hace de un tirón si Navarra tenía algún plan previsto yo lo ignoraba parecía muy satisfecho mientras la caligrafía proseguía en su cuaderno me pregunta por el nombre en su cuaderno me pregunta por el nombre de las calas yo hago un comentario de arte acerca de Mapple Torpe lo siniestro lo hermoso lo ambiguo que él no ignora sino que pisotea con la misma sensibilidad que un trapo de cocina se gastaría matando moscas aún así las montañas que mañana contemplaremos acercándose son idílicas y el paisaje una carretera de planicie estarse ahí con tan poco todo un afico calentándose al sol como lagartijas y hasta que decae la tarde él habla con su hermana yo aprovecho para escribirle a Abril Saban un mensaje que comienza por una gran sonrisa le resumo lo que ha sucedido pero omito la decepción que experimento Navarra sienta un peregrino a nuestra mesa este nos da la mano como con reparo mejor dicho con repugnancia es el instante que escojo para escribir mis breves notas suena Rosette It must have been love luego la misma proposición se le hace a Janine Motles una francesa encantadora a quien le ofrece un vino pero dando por sentado que de ser yo la encargada de materializarlo Janine Golosa comparte sus cacahuetes con miel el vino ciertamente estaba muy rico está muy rico es un rosado la francesa espera para cenar nos llaman hay turnos después Navarra habla por teléfono con unos y con otros yo también lo hago con mi hora Navarra de pronto está muy emocionado un amigo muy querido se ha puesto en contacto con él y siente que lo ha perdonado algo opaco había sucedido entre ellos el que Navarra no me lo dice yo me alegro mucho por él voy a darle un masaje le pido que me prepare mi herramienta terapéutica esos eran los planes salgo a fumar el cigarro que Navarra me ha preparado ya lo he encendido cuando llega un coche y aparca allí mismo el conductor y yo nos quedamos mirando y eso me obliga a salir a la carretera alejarme más en busca de intimidad como si me persiguiera una maldición el dueño del albergue y el hombre ahora se dirigen hacia mí a la que el sol del ocaso hacia mí a la que el sol del ocaso montado en el globo conmueve como un ojo divino que se dejará mirar me preguntan cuál es nuestro número de habitación ya está pienso yo este es el amigo que andaba cerca pero esa mujer que ahora sale el coche quién era ese suceso anacrónico porque por lo que contaron de las horas siguientes ellos en ningún momento vieron a ninguna mujer yo pasaba de largo colocada como iba cuando me hicieron darme la vuelta les entregué la llave pero seguí hacia el dormitorio misteriosa al recién llegado supe que se lo parecí había unas fotocopias sobre la cama de Navarra era una historia del camino de Santiago no sé en esa hora que el que ha llegado ha caminado desde joven ni tampoco que es la eterna inspiración del camino que Navarra ahora el peregrino sigue y soy esa noche esa canción de la Sadesela de cara a la pared la noche en que no dejo de escribirle a Abril Le Saban mensajes lloro desconsoladamente el tío maravilloso ha recibido mágicamente la llamada de un amigo que extrañaba y encima este le ha dado la sorpresa de que ha venido a buscarle para enseñarle hospital de Órbigo y no me han invitado a unirme a ellos tres y cuando él invita a todos a todo y eso que me ha dado los besos más lindos que me han dado en la vida y que decía que yo era su hada sonrisa siempre seré titania te lo juro lobo tú me comprendes pero no me conoces como experiencia peregrina y más recibí entonces un mensaje yo a mi vez creí esperanzada que sería de Abril Le Saban no me había vuelto a escribir desde la mañana en que partí de Roncesvalles pero era del mismo peregrino que en Burgos me había pedido que le diera aviso de mis pasos cuando pasas por Rabanal si paras en el albergue del Pilar en letras mayúsculas saluda a Isabel de parte de un malagueño a las siete hay cantos gregorianos el corazón roído por un dolor de ratones aunque una paz instantánea sabría paso a través de la recepción de cada mensaje un pitido como si unos dedos angelicales me acariciaran los sesos y me elevaran hacia la postura del amor debí quedarme por fin dormida cuando abrí los ojos vi la cama de Navarra vacía era de madrugada y preocupada me levanté a oscuras habían colocado una especie de rejas y no se podía salir torcí por un pasillo y un alemán me dijo quizá que estaba prohibido abrir la puerta la abrí de metal empujando un pollo de cemento antes que le habían colocado no comprendía el acuerdo al que habían llegado Navarra su amigo y los dueños pero su mochila estaba aún en la habitación entre saqué medio cuerpo y fumé luego el relente de la noche me hizo volver al cuarto dejando la ventana abierta a pesar del fresco pues tenían que despertarme mis oídos un trino dulce aunque a ellos les costó cuando trataron de hacerlo después de la noche catártica dormía la pierna suelta el reflector y la voz de radio María María por favor despierta María nos tienes que abrir muy nublada pero obediente me calcé volví a pasar por delante de los baños torcí en el pasillo empujé el pollo de cemento y la puerta se abrió lo suficiente para dejarles pasar digo que es por nada cuando ellos me dan las gracias y ya voy camino de la habitación muy sonolienta porque de hecho además de la hierba me había tomado un mío relajante que esperaba que fuera milagroso me metí en el saco la barra anduvo por el cuarto me dijo que iba a cerrar la ventana que estaba fresco y me preguntó si no me importaba que se hiciera un hueco a mi lado no me quería despertar eso me dijo pero cuando quise darme cuenta las caricias por mi espalda me habían amordazado y me quitaban la ropa creía que uno solo pero tampoco era consciente de si había tampoco era consciente de si alguien más estaba en el cuarto porque estaba muy oscuro como si fuera la boca del lobo solo que sin miedo y sin poder moverme porque las paredes eran tigres de papel tengo otro fragmento más pero ya hace dos horas que me levanté y estoy muerta de hambre así que lo voy a dejar aquí